Es hermana de tu mamá. Todos dicen eso. Sí, es hermana de tu mamá, ya lo sabía. Eli, ¿cómo va esa cadera? Ahí va. Acá. ¡Párense, Alma! ¡Sonia! ¡Mesli! Dos. Dos. Tú me asistir. ¡Ey! ¡Muén yo me! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Raz! ¡Muy bien! ¡Rápido, limpia! ¡Muy bien! ¡Rápido, limpia! ¡Abre! ¡Escreta! 10 10 11 11 12 13 13 13 14 15 15 17 17 18 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 23 26 46 45 45 46 46 ¡Suscríbete al canal!